Música Que no estaba loca, tu blanda madre código todo el día en la boca Capaz de venderme por nadie pollo de coca Jurándome que solo mi tu mano te toca, yo leía te toca Que no estaba loca, tu blanda madre código todo el día en la boca Capaz de venderme por nadie pollo de coca Jurándome que solo mi tu mano te toca, yo leía te toca Porque coño siempre acabo en sangre, te ahoga el edredón Porque coño no me cate que se repite el patrón Porque coño me aferra a la vida sin una razón Cabrón, equilibríme en el balcón Te mía la mentalidad, te adito mi sexualidad Tanto de tu tempestad y al margen de la realidad En ti puse el ojo y la lealtad A puntito de dejar esta mi ciudad Solita me conví tu crisis Podría hacer una tesis sobre tu mala práctica Podría contarle al mundo todas tus putas pelis Tu psicopatía me lleva camino a los crámin Mi vida de rari Y lo frenaba todo por ti, siempre estaba ready A pesar de la mierda que soltaba mi homie Es una relación tóxica perdido en un money Perdida en un móvil Y tú intentando que me calle Porque sabes que me acuerdo en los detalles Rezando no sé quién para que no me falles Intento ser mala pero no me sale Cuando alguien que ama no vale Los llantos son inconsolables Y el tiempo es irrecuperable Y crees que se te cruzan los cabales Aunque no estabas loca Tú blando más de códigos, todo el día en la boca Capaz de vender más por medio pollo de coca Jurándome que solo mis dos manos te tocan Solo ellas te tocan Y no estabas loca Tú blando más de códigos, todo el día en la boca Capaz de vender más por medio pollo de coca Jurándome que solo mis dos manos te tocan Solo ellas 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 te tocan ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!